Que lindo adorarte Señor en tu presencia Junto al cielo Canta conmigo Los ángeles te cantan santo 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 Los ángeles te cantan santo, santo Los ángeles te cantan santo Santo es el Señor Y ahora nos subimos en una sola voz Cantamos santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo eres el Señor Tito, tito Tito, tito Tito, tito Tito, tito Tito, tito Tito eres el Señor Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo eres el Señor Dito, tito Tito, tito Digno, digno, digno en el Señor. Santo, 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 Santo eres Señor. Santo, 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 Santo Cantamos santo, santo, santo es el Señor, y ahora nos unimos, en una sola voz. Cantamos santo, santo, santo es el Señor, y ahora nos unimos, en una sola voz. Cantamos santo, santo es el Señor, digno, 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 digno eres el Señor. Cantamos santo, 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 santo es el Señor, digno, 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 digno eres el Señor. Cantamos santo. Cantamos santo. Gracias.